Antes de comenzar quería decirles que este video está totalmente inspirado en las historias innecesarias de Damián Cook, un youtuber argentino. Quise hacerlo pero hablar más de mi país, Costa Rica. Entonces voy a estar hablando un poco del caso Monteverde, que lo verán a continuación. Pero el canal de Damián Cook va a estar en la descripción para que se vayan a suscribir, es un canal muy interesante y se lo recomiendo. Sin nada más que agregar, comencemos. Era un 8 de marzo del 2005, en Monteverde, cuando a las 3 y 15 de la tarde, tres asaltantes de nacionalidad nicaragüense, Erling Hurtado, Santos Hurtado Martínez y Santos Cruz Martínez, ingresaron al Banco Nacional. Ingresaron con lentes de sol y ropa de fatiga, algo así como ropa militar, en realidad no encontré una muy buena traducción. Entraron armados al banco y empezaron a disparar. Los disparos alteraron al pueblo, al cual era muy tranquilo. En ese momento se dio la letra del asalto. Eduardo Rodríguez Cruz, empleado de seguridad del banco, intercambió disparos con los criminales, pero en ese instante se le empezaron a gastar sus municiones, por lo que decidió encerrarse en el módulo de seguridad. Estuvo ahí hasta que terminó en asalto, pero no sin antes matar a dos atracadores, quedando con vida Erling Hurtado. Ingresó al banco y con la juria de que le mataron a sus dos hermanos, empezó a disparar con AK-47, matando a varios rehenes y dejando heridos a otros. Este es el testimonio de una de las rehenes, Nancy Ramírez. Salimos y nos metimos debajo de una mesa y solo empezaron a escucharse los balas. ¿Muchas balas sonaban? Muchas, demasiado. Donde estábamos escondidas, él apareció después de unos minutos y nos habló inclusive que saliéramos de ahí y después ya solo él disparaba cada cierto tiempo. Unas horas después el lugar estaba rodeado de policías y agentes de seguridad. Durante muchas horas no se sabía cuántos rehenes habían ni cuántos asertantes estaban dentro. Emilia Damasio fue la negociadora. Mientras ella negociaba, los agentes planeaban entrar al banco. Él le pedía a la negociadora dinero y un carro, al mismo tiempo que iba soltando rehenes. La policía se dio cuenta de que un rehen estaba en la parte posterior del banco y podía salir por una ventana si la desarmaba y así dándole paso a los policías para poder ingresar. Y así se planeó que un equipo entrara por la parte de atrás y otro por la parte del frente. En ese momento, relato a la negociadora que empezó a hablarle del tipo de granada que tenía, Erling, ya que él lo había mencionado que tenía una granada de fragmentación. Y así la negociadora lo mantendría ocupado en ese momento. Entraron los policías, pero los policías que entraron por la puerta delantera se tropezaron con un cuerpo de un rehen, Gerardo Céspedes, al cual Erling le había disparado y Gerardo se hizo muerto. El rehen les pidió que si los podía sacar y los policías lo arrastraron hasta la salida salvándole la vida. Al ingresar los agentes, Erling comenzó a disparar a todas partes. En uno de los cuantos disparos impactó a Oscar Quesada, un policía con gran recorrido. Le dispararon a Ingle y lo sacaron arrastrado del chaleco. La intervención de la policía logró que pudieran sacar varios rehenes, pero cobró la ida de Oscar Quesada. Pero aún faltaba una rehen más y costó 7 horas más hasta que un oficial logró persuadir a Erling para que se entregara. Y también se dice que se vio influenciado por la última rehen, Elizabeth Artavia. Se dice que hasta pensó en suicidarse y le escribió una carta a su esposa pidiéndole perdón, pero al final se entregó y así concluyó en el asalto, dejando a 7 personas fallecidas y varios heridos. En noviembre del 2006 fue el juicio contra Erling Hurtado. En donde se mostraron videos de cómo quedó el lugar. En donde se mostraron videos de cómo quedó el lugar. También llegaron varios testigos como Nancy Ramírez, la cual en ese momento estaba embarazada y Erling la usó para negociar. Ella declara que Erling hacía cosas muy raras, hasta le pidió que le escupieran las heridas. Él decía que la escupa de una embarazada curada de heridas. También la última rehen mostró la carta de suicidio que le hizo escribir Erling. Hago constar yo, Erling Hurtado, que nadie me vele en ningún lado, que nadie me entierre y que nadie llore por mí. Y que nadie gaste un peso por todos mis compañeros. Le agradezco mucho que nadie me entierre, que perdone a mi señora por engañarle y decirle que iba para Nicaragua. Por lo canalla y mentiroso, que no quiero, no quiero funerales. No quiero funerales de nadie. Erling Hurtado Martínez, que me reconozcan como canalla y mentiroso. Gracias. Al final lo condenaron a muchos años de cárcel. Pero su pena se redujo a 50, ya que este es el máximo que puede pasar una persona en prisión en nuestro país. No sé, no es estupidez. Pero en el 2011, con ya casi 5 años de condena, se intentó escapar. Pero tuvo un enfrentamiento contra la unidad especial de intervención y lo asesinaron. Precisamente los compañeros de Quesada, el hombre que había matado Hurtado hace 6 años. Un año después, la comisión legislativa presentó un informe contra la labor policial de ese día. Dijeron que se demoró demasiado en intervenir por parte de los agentes. También se habla de otro posible cómplice, el cual se logra ver en una fotografía, comenta Eduardo Ramírez. El cuidador del banco, que él lo vio varias horas antes del robo. Lo vio entrar al banco, ver personas, salir y así dos veces. Luego, en horas de madrugadas, cuando estaban en pleno robo, comenta Eduardo que él lo vio en un carro. Y solo vio y se fue, ya que en el banco estaban todas las luces encendidas. Y cuando ya pasó todo y él salió a hablar con los policías, él comenta que lo vio. Pero en estas fotos se puede ver que hay una persona ahí que no es del cuerpo policial. Pero en fin, nunca se logró saber con exactitud quién era esa persona o si tuvo que ver algo con el robo. Espero que les haya gustado mucho esa historia. Traté de hacerlo lo más resumido posible, pero con las cosas más importantes. Y si quieren que siga haciendo este tipo de videos, denle like. Comente si tienen algún caso en particular que quieren que hable. Y compártanlo bastante para que gente de Costa Rica logre saber más sobre nuestra historia. Y esas historias son muy interesantes para mí. En realidad, yo no sabía este caso, pero con la investigación que hice y todo, fue muy interesante. En fin, chao.